Sale jugando Coelho hasta la mitad del terreno, llueve sobre el estadio, el partido permanece 0 a 0, va jugando Coelho por izquierda, presionado por Fabricio Díaz, intenta girar, lo cierra Díaz, lo cierra Vecino, juega al medio, la pelota que van sacando luego para esa bala, esa bala para Cándido, Cándido al medio para Suárez, Suárez que pisa el área, ahí va Suárez, lo tiene, llegó Suárez, tira gol. Gol, gol, pero será Suárez, lo hizo Suárez de principio a fin, arrancó por izquierda como si fuera un número 10, se metió en el área, hizo un gran enganche para hacer pasar de largo al defensa, y luego definió cruzado con la comba justa, para que cuando pasara al lado de Grito, fuera lo suficientemente lejos para que no alcanzara a tocarla, y luego se terminara cerrando contra el palo izquierdo, para marcar la apertura en el partido Luis Suárez, Luis Alberto Suárez que abre los brazos, frente a la Colombia para celebrar con su gente, gana Nacional, Suárez 1, Liverpool 0. Gol, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Cuando el segundo tiempo se estaba acomodando, cuando Nacional quería empujar, apareció otra jugada en la que el Liverpool tiró la presión alta, no pudo hacer la efectiva, quedó mal parado y Suárez, Suárez no perdonó, cuando enganchó al defensa y lo hizo pasar de largo, creo que todos supimos que era gol, cuando quedó mano a mano con el arquero, era impensable que lo errara, y Suárez, con su pie derecho, de cara a la Colombes, empieza a encaminar a Nacional que quiere liquidar el campeonato hoy mismo. Y Gritos es largo, pero Suárez es más preciso, en cámara lenta la definición del delantero, explotó el hincha de Nacional en el estadio, el lucho, el lucho se hizo sentir, sigue escribiendo capítulos en el libro Luis Suárez. La tocó, llegando, por el segundo palo Pereira, pero no pudo darle dirección a Isaac de Arco, que va a ser Nacional. Una pelota rara, un buen centro, efecto banana, como le gusta a Yakuza, cerrándose hacia el segundo palo, ninguno la pudo empujar y el último que llegó, muy forzado, no le pudo dar de lleno. Más que un chorizo, más que un extra, chorizo extra a Catiberi, más que todo, medalla de oro en Alemania 2020, Catiberi, 64 años, 100 más, y hoy justo que no traje banana. Sí, saca la pelota, otra vez Liverpool, tocando por un costado Fabricio Díaz, vino para Gastón Rodríguez, echó a correr a Alan Medina por el medio, corre ante la borda, ganó, se metió en el área, escapó al arquero, penal, 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 está marcando el árbitro de Rojet contra Alan Medina, después habrá que ver quién es la roja. No, roja no cae. No, al arquero nunca es roja en situación de penal, es amarilla lo que tiene que sacar el árbitro, según el reglamento. O sea, es una protesta, se gana una amarilla al santo botón, Liverpool, porque el reglamento dice claramente que cuando es el arquero el que comete el penal, no es pasible de expulsión. Lo segundo, es penal, va al piso, lo engancha al jugador, por lo menos en el golpe de vista es penal. Tercero, la pelota que pierde la borda. O sea, hay una enorme responsabilidad del central en la jugada que termina en este penal. Se frena y la pelota le pasa por al lado en vez de ir a buscarla y le favorece la toma de ventaja al delantero. En Califano tenemos el cero kilómetro, lo que crees, tomamos tu sol, mejor precio y la diferencia, la pagación financiada a tu medida. En Califano es más fácil, Montecaseros, 32, 19, Califano, punto, Uy, Álvaro. Reiteraciones, Nico. Sí, la estamos mirando acá, Alvarito, estoy mirando otra repetición. Yo no sé si no se tira antes el jugador de Liverpool, ¿eh? A mí, sinceramente, mirándolo en cámara lenta, en tiempo real te digo que es penal. Mirándolo, después hay un enganche, sí. Yo creo que va a terminar cobrando penal, pero es fina. Fue amonestado un jugador de Liverpool. Sí, sí, te decía por protestar una roja. Mauricio Díaz, el 26. Por pedirle roja al árbitro, yo decía que ha mal hecho el santo botón, porque el reglamento dice claramente que si es el arquero no es pasible de expulsión. Thiago Vecino versus Chino Royet. Chino, Chino, baja de la tribuna de Nacional. Con decisión el exjugador de Nacional a tomar la pelota, la pone en el punto penal. Es un momento clave para Liverpool, 22 minutos y medio del segundo tiempo. El partido lo gana Nacional, 1 a 0, con gol de Suárez. El arco de la Amsterdam concentra todas las miradas. El árbitro va sobre la entrada del área para observar el lugar en donde está cada uno de los jugadores. Le va a pegar de zurda a Thiago Vecino, que toma una carrera de tres pasos. Abre los brazos, Royet en el medio del arco. Vecino llegó, tiró, gol. Gol, gol de Liverpool, Thiago Vecino. La pelota para un lado y el arquero para el otro. Bien tirado por Thiago Vecino. Se empata el partido Nacional, 1. Liverpool 1. Los nueve ya pusieron la firma. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. En el momento más complicado para Liverpool, con todo en contra, cuando no encontraba los caminos, llegó el error de la bordo, el penal de Royet y la ejecución de Vecino. 1 a 1, tablas y Liverpool en partido. Y los huevos de Thiago Vecino para agarrar la pelota y decir, esta le pego yo a la red, empata a Liverpool. Explotan los hinchas negros y azules, lo abrazan los compañeros. Y esto está empatado, che. 5 minutos del primer chico de la larga, 1 a 1. La pelota la va tocando Carvalho. Carvalho que abre para Lozano, mete, filtrado para Zavala. Zavala juega con Suárez. Corre Suárez que cuerpea. La pelota termina yendo afuera. No hay falta de Suárez. Para mí es falta porque va... No es porque pone el hombro para aguantar, sino que lo desplaza directamente. Y el árbitro marca Górner porque tocó la pelota a un hombre de Liverpool. Ya lo hacen. Juegan en corto para Carvalho. Carvalho para Lozano. Lozano abre para Zavala. Recostado en la derecha, manda el centro Zavala. Dejo Corre. ¡Ginela, gol! ¡Gol! 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 Pero será en Suárez. Suárez sacó una volea impresionante en la entrada de la vía chica. La pelota entró arriba contra el ángulo izquierdo. Inteligente, Ginela en dejarla correr. Y Suárez, que en esa zona, la zona Suárez no te perdona. Clava la pelota arriba contra el ángulo izquierdo. Y vuelve a tomar la delantera nacional. Segundo tricolor, segundo de Suárez, que gana 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La definición es impresionante porque le parte el arco. La pelota le queda picando en la área chica. Y es un balinazo de eso que es imposible reaccionar. Ahora, yo insisto, en la jugada previa en la que genera el córner, a mí me deja enormes dudas la falta de Suárez o la posible falta de Suárez sobre el jugador de Liverpool que el árbitro no da. Y ole, 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 Lucho, Lucho. Se siguen escribiendo capítulos del libro que no se termina nunca, que cada vez tiene más páginas. Festeja nacional y respeto que se vuelve loco el hooligan. ¿Qué les dice? Muchachos, toquen, empiecen, empiecen. Y ahora dice que hay un jugador de Liverpool que está del otro lado. ¡Eh, cándido, date vuelta que se te va por este lado! Van a tirar así, ¿no? Ahí va nacional. Mirá qué pelota filtraron para Gingliotis. ¡Tirol! ¡Gol! 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 Una definición de campeonato Un pase profundo Puesto por Ginela Para la corrida del Gigliotti Que en la entrada del área Vio salir al arquero La pinchó Y el balón se metió en el arco del Amsterdam Nacional Nacional encamina todo Para ser campeón uruguayo esta misma tarde El goleador El Puma que ruge en el centenario Nacional 3 Liverpool 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Y que pedazo de gole Desde la pelota que le filtra a Ginela Entre los centrales A Gigliotti Hasta la definición del argentino De primera Cara interna por encima del arquero Un golazo Para que Nacional Sienta que es inminente Que nadie le saca la copa de las manos Y baja el ole 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 Puma Puma de la tribuna Apreta los puños Repeta los suplentes Se meten a la cancha a festejar Obviamente Ayrton Cobo está caliente con alguien Y ya se mete a discutir Se viene el bolso campeón Cantan los tricolores 3 a 1 en el centenario Se ponen cara a cara Algunos jugadores dentro de la cancha Y Nacional lo tiene ahí Ahí De disfrutar el sabor Va sobre el cuarto de círculo De la punta izquierda Levantar el centro Castro toca en corto El balón con Cándido Cándido para Castro Castro atrás para el Torito El Torito más atrás para Coelho Espera en el círculo central Ahí el brasileño para la pelota La pisa para un lado y para el otro La va sacando por izquierda para el Torito El Torito tocó por bajo para Castro Castro para Cándido Cándido que gira Cándido que mete a Castro El colombiano tira el centro Cigliotti está Gol Gol De Nacional campeón Cigliotti Cigliotti ahora no lo perdonó Abrito Una jugada en la izquierda Que movió Nacional con paciencia Fue para Castro Castro tocó al medio y apareció En el vértice del área Chica Cigliotti para tocar de pierna derecha Marca en el cuarto Nacional campeón Cuatro Liverpool Uno, dos de Suárez Dos de Cigliotti Qué tarde para el tricolor Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Y lo que fue frustración en los noventa Termina siendo fiesta en el alargue nacional Y hace cuatro a Liverpool Con contundencia Muy superior en el alargue Se va a quedar con todo Y sin finales El equipo tricolor Y se van los goles de Luis Pero se quedan los goles de Cigliotti Segundo del Puma Explotan las tribunas Hay fiesta en tres colores En el Parque Valle Dale campeón Dale campeón Gritan los hinchas de Nacional También es ahora Ponerte Prudence Y dale Experimenta Disfruta Y volvete loco Con la marca de preservativos Más divertida Preservativos Prudence Más placer para todos En Uruguay Isedewan es dedicado La tecnología que está revolucionando Las comunicaciones De las empresas en el mundo Isedewan en Uruguay Es dedicado 12.901.10 9 minutos Y así está el estadio Nacional gana 4 a 1 Sale Liverpool Que a partir del momento Que quedó con 10 Fue resignando Sus posibilidades Y ya jugar 10 contra 11 Era una diferencia Demasiado grande Pero si aparte Dentro de esos 11 Están Suárez y Cigliotti Como que se hace más grande La diferencia Corner para Liverpool En la izquierda Está Cougo Para levantar El árbitro da la orden Casi 10 minutos Del segundo tiempo De la larga Nacional está ganando 4 a 1 Es una fiesta El estadio centenario Cougo levanta Ahí va el centro Abierto Segundo palo Va Rodríguez Saca la borda Le cae a Rodríguez Otra vez No puede controlar La gana Pérez Igualmente Deja atrás para Martirena Martirena que escapa Va al vertizo del área Frena Martirena Intenta No puede Traba con todo abajo Saca la pelota afuera Lateral tricolor Saliendo por izquierda Ya conocí Se cuenta Pocket ITV Gratis Viene colmillas De regalo Y 100% online Abrirá ahora En el record Encontrarse Los mejores compresores Para uso industrial Tasseles Y también odontológicos Compresores Un isomar Solo en el record Un amigo de fierro Pronto para devolver La pelota Cándido La va jugando Para Gigliotti Lo revolcaron A Gigliotti En el costado El balón que le queda Al chino Rivero Rivero toca cortito Para Cogo Cogo que intenta escapar No puede con Lozano Termina perdiendo Y la va sacando Zabala Pica Suárez Pica Gigliotti Pica Castro La lleva Zabala Zabala que toca por derecha Vino para Lozano Quedó corto el pase Llegó primero para devolver Sacando la pelota Pérez Pero no recupera Nacional con Ginela Ginela que mete al área Vino para Gigliotti Gigliotti al medio Corta Rodríguez Sale jugando la pelota Con Pablo González González va por el medio Toca sobre el círculo Central para Zoria Zoria gira Y abre por un costado Deja para el chino Rivero Once minutos Cuatro le quedan Para desatar La locura En el campo de juego Porque en la tribuna Ya hace un buen rato Que está La locura instalada La locura tricolor Festejando el campeonato Falta De Ginela En la mitad del terreno Sobre Díaz Tiro libre para Liverpool Tu rival va ganando Y lo empatas en ahora Disfruta de amargar la fiesta Con un apaso de los toros Arrolla la sed Otro beneficio de Antil Veinte por ciento Descuento Nuevos contratos Cambiate Antil Va sacando Cándido Tocando para Gigliotti Gigliotti que deja atrás Pelota larga Corre Cándido Salió el arquero No fue falta del arquero Para mí sí El árbitro dice Que se levante Cándido Así como con Condescendencia El árbitro Claramente Lo que está esperando La gente Es que corran los minutos O si Nacional Hacen un gol Van más Y viene la pelota Para Castro Tocó al medio Para Suárez Le quedó a Zavala Tiró Lo trabaron Y hay Oksa Tiro libre indirecto Y creo que se va a venir La ovación de la noche Porque se prepara Para entrar el color Ramírez Intuyo que se va a ir Suárez De la cancha Ya está allí El ex jugador De Liverpool Pronto para ingresar Pertenece Su ficha a Liverpool Y habrá que ver Si no vuelve Al equipo de la cuchilla Después de De este Cierre de temporada Y se va a ir De la cancha Suárez Y así Lo despide La gente De Nacional Suárez Que hizo dos goles En esta tarde Ahora rumbo a la noche Para darle El campeonato nacional Que da la sensación De una despedida ¿No? Ese era el campeón Suárez Que saluda Y todo Se encamina Para que Haya sido Por lo menos En esta segunda etapa El último partido De Suárez En Nacional La puerta La tiene el color Ramírez La abre por izquierda La va tirando Para el colombiano Castro Tres y medio La tiene Castro Se arrima Ginela Toca para Ginela Divide Ginela Con Martirena Gana Martirena Martirena Para Rivero Rivero Para González González Que sale por derecha Frena González Pica por el medio Soria La puerta la tiene González Para Soria Soria Sobre el círculo Ahí los jugadores La hinchada Le gritan a Suárez Que Suárez No se va La puerta la tiene Nacional Va contra el área Ramírez Tapó abajo El arquero Y sale El equipo de la cuchilla 14 minutos Todo esto Mientras Los suplentes Rodeaban a Suárez En el banco Cantaban con la gente Y revoleaban remeras Este Al viento Y Suárez Estaba como en el medio Del borbollón Apretado por sus compañeros En el mate Verso Canarias Es el jugador Que quieren todos Los equipos Como la realidad De Canarias Y el mate De mi país Dulce Dereche Calcar Delicioso Dulce Dereche Calcar Te va a encantar Ahora Lo va a terminar Lo va a terminar el árbitro En cualquier momento Nacional es campeón Uruguayo La pelota La tocan atrás Viene para el Torito Rodríguez El árbitro camina Mirando en la mitad Del terreno Levanta los brazos Y vuelve Y hoy Balas En la cabecera De la Colombia Nadie se mueve Los jugadores Se abrazan En uno y en otro Sector del campo De juego Repito que se puso Una camiseta Con el número 49 En la espalda Si no veo mal A la distancia Se abraza Con los jugadores Que va encontrando En el camino Los árbitros Observan A la distancia Es el campeón Uruguayo El club nacional De fútbol Con dos de Suárez Y dos de Gilioti La tarde Soñada Para el hincha De Nacional El campeonato Los goles De Suárez Como para que Todo sea perfecto Para que todo Calce justo En este último Domingo Del mes de octubre Nacional Es el campeón Los jugadores Celebran En el campo De juego Campeonato Número 49 Para el tricolor Fue El relato De Álvaro González Márquez 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés En la rique Encontrás Toda la línea De Embragues Luke Calidad y tecnología Además Mejor precio Embragues Luke Para autos Cabines y tractores En la rique Donde todo Rueda mejor siempre Si te gusta ganar La Santa Promo De Santa Teresa Es para vos Comprá tu Santa Teresa Y participá ya Hay miles de vinos De regalo La vuelta La vuelta Y mientras los jugadores De Nacional Festejan Ahora Dentro de la cancha Se abrazan Algunos dirigentes Que también Se metieron en el festejo Los primeros Embajados fueron José Fuentes Y también Pablo Durán Presidente actual De Nacional Fuentes Ahora siguen bajando Otros dirigentes De Nacional Ahí pasa Alejandro Balbi También pasa Ahí también Hay un dirigente Los de Blanco Son los de Nacional Ahí también va Bajando Orellano También veo También Alejandro Balbi También baja El Nuno Lluvia Bueno Los futbolistas Tricolores Que festejan En la mitad De la cancha Se abrazan Se arma El estrado Los hinchas De Liverpool Que también Despiden con aplausos A sus jugadores Ahí fiesta En el Parque Valle Se mueven Las banderas Nacionales El campeón El grito De Suárez No se va Suárez No se va Acaba Desde la tribuna Y ahora sí Los jugadores Que arrancan Esa Muelta Empiezan a tirar Hacia la tribuna Colombre Todos abrazados El bolso Es campeón Señoras y señores Y con un chico Haremos De corazón Bolso Campeón Bolso Campeón Qatar Ya empezó Con redpagos Y mi dinero Jugá y ganá En la pinca Qatar está más cerca Señor instador Deciso Y a still frame Elija estar bien acompañado MS3 Es el mejor respaldo Más de 10 años Importando Distribuyendo materiales De calidad MAUF MS3 Construciendo confianza Sobre el arco De la Colombia Los jugadores De nacional Titulares Suplentes E integrantes Del plantel Que fueron ingresando Están Celebrando Con la hinchada Mientras En la mitad De la cancha Se va preparando Todo Para lo que será La ceremonia De premiación De El campeón Uruguayo Y de Obviamente También Liverpool El vice Campeón uruguayo Que Que en bol Tener que quedarse Siempre piensas En el que pierde Cualquier final Tienes que quedarte Hacer la fila Recibir la medalla Porque digo Entiendo El premio Lo simbólico Pero Las ganas Que tenés De recibir Son cero Totalmente Te querés ir Lo más rápido Posible Y mirar Lo menos posible El festejo De los otros Marquinhos Te iba a decir Hay más cárteles Que en Colombia Ahora dentro De la cancha Un cartel De campeón Uruguayo Otro para la copa Otro con la copa Otro con la medalla Una maravilla Es un gran despliegue De la organización Que Que ha ido preparando Todo Mientras los jugadores De Nacional Están allá Sobre el área De la Colombes Me parece que algún Familiar llegó a ingresar Los de Suárez Por ejemplo Los hijos de Suárez Me da la sensación Que están allá En el área chica De la Colombes Con Luis Porque No solamente estaba Él separado Del resto Rodeado de estos chicos Sino que Bueno Estaba Los estaba saludando Ahora Viene Sobrón Costado No sé ¿Sí? Vos sabés que no No está sencillo Acá el panorama Hay algún Que otro Complicación Porque Claro Toda la gente Se amontonó En una escalera Y claro Hay Algunos funcionarios Que dicen Que están respetando Ordenes de no pasar Otros que dicen Que los tienen que Dejar pasar Dirigentes Que están con sus familiares Que tampoco Los dejan bajar Bueno Lo que ha sucedido Siempre Es más Está también ahora Martín Sartú Cortando unas pulseritas De colores Rojas Que se van a Entregar Para una especie De zona mixta Que se va a armar En un rincón Del campo de juego Pero que todavía No lo tienen Definido muy bien Y acá andamos A los empujones Y hay Hay un Y otro Puperío Pero bueno Acá andamos Cualquier cosa Cuando nos Podamos Acercar un poquito Les aviso Nico ¿Está por hablar O está hablando Repeto ¿No? Todavía no lo tenemos Gonza Cuando lo tengamos Te pego Te pego